¿Qué tal amigos de Libre y Grupo de la República? Estamos aquí en el previo de la AFA en Ezeiza, está entrenando la selección peruana de fútbol para lo que va a ser su partido frente a la selección de Venezuela por el tercer puesto de esta Copa América 2011. Michel Dancour, ¿qué balance puedes hacer de lo que ha sido la participación peruana y qué le puede ocurrir a Perú este sábado en La Plata frente al equipo venezolano? Hola Carlos, ¿cómo están? Un saludo para todos los amigos de Perú, de Libre y de la República. Bueno, el balance es positivo, ¿no? Creo que hay un crecimiento, lo señaló Simar Carrián, hay un crecimiento en esta Copa América. Es cierto que, digamos, duele perder el acceso a una final de Copa América por 10 minutos que el equipo se fue del partido, ¿no? Por dos errores defensivos, uno en salida, otro en arquero. En fin, son cosas sobre las que ya hemos hablado, pero en general el balance es bueno, porque creo que si tú hacías Carlos una encuesta entre los periodistas, la gente, los propios jugadores a lo mejor, antes del inicio de la Copa América nadie decía que Perú iba a estar entre los cuatro primeros. Ahora estamos viendo la práctica acá en Ezeiza, en lo que debe ser la penúltima práctica de Perú, antes de jugar el sábado ante Venezuela, un equipo muy importante, pero creo que el balance es positivo, ¿no? Hay cosas para rescatar, cosas por mejorar, pero creo que por fin, después de mucho tiempo, Perú encuentra un equipo competitivo que puede generar algún tipo de ilusión de cara al próximo Mundial. Ayer veíamos a Venezuela, sorpresivo en realidad, esta eliminación del equipo venezolano, porque jugó el mejor partido, creo, de los que ha jugado hace el momento en la Copa América y pierde por penales, ¿no? Ahora, las reglas de juego son las reglas del juego, o sea, si se gana por penales y se avanza, Paraguay está donde tiene que estar porque ganó como lo establecen las reglas. Pero en el caso de Venezuela, ¿nos acomoda mejor Venezuela para el tercer puesto, o nos acomoda mejor este Paraguay que no está jugando como acostumbra jugar, y como lo hemos visto, jugar las eliminatorias? Mira, en contramando de lo que dice la historia, ya que el fútbol paraguayo es muy difícil para el peruano, no siempre nos ha solido ir mal ante Paraguay, yo creo que en esta oportunidad nos acomoda mejor Paraguay, aunque parezca un poco raro entender lo que digo, porque Paraguay es un equipo defensivo, ¿no? Mira, ha llegado a la final sin ganar un solo partido, ha empatado todos sus partidos ante Brasil, bueno, la actuación de la arquero Villar fue extraordinaria, ¿no? Hay goles que saca increíbles con Venezuela, hay tres tiros en los postes, en los palos, que salvan el partido final, y Paraguay me parece que es un equipo que se preocupa, en esta copa, al menos con el Tata Martino, más de defender que de atacar, creo que por ahí el partido con Paraguay hubiera sido, me parece que Perú podía ganar la iniciativa, de repente lo veía así, con Venezuela lo veo diferente, porque Venezuela es un equipo muy rápido, este Carlos, no solamente tiene arango con el volante, le ha sumado jugadores, por ejemplo los dos laterales que tiene, tiene un despliegue y una ahí de vuelta impresionante, es un rival difícil, por lo mismo que no tiene nada que perder, mucho que ganar, creo que Perú no debe confiar, se va a hacer un partido bastante complicado que vamos a jugar el sábado. Yo veo a Venezuela, Michel, muy parejo, no solo en el aspecto futbolístico, sino que lo veo muy parejo en lo que significa el biotipo del jugador venezolano, es un jugador al que se le ha trabajado, tiene mucho más tamaño que el jugador peruano, el trabajo físico se nota que es sumamente importante, y me parece que el ejemplo de Venezuela es un ejemplo que, si bien es cierto que es el ejemplo menor de Sudamérica, creo que lo deberíamos tomar, porque me parece que habla de un trabajo planificado, algo que no se está dando en Perú. No se está dando, Carlos, porque como tú bien apuntas el tema del biotipo, que es fundamental en el fútbol ahora, lo decía un poco ayer Marcarián, sobre todo en la conferencia que tuvo, después de hablar con los periodistas peruanos, entre ellos con nosotros, con los colegas extranjeros, hablaba de Uruguay, por ejemplo Uruguay dice que es la red más densa de futbolistas que hay, no, el que tiene talento en Uruguay no se escapa. Un poco de eso me parece que está pasando en Venezuela, mira a los menores, la sub-15, la sub-17, la sub-20, están cuidando el biotipo, están cuidando la velocidad, y mira cómo toca este Venezuela, tú compares en Venezuela y haces una retrospección, hace unos 10 o 15 años era un equipo completamente diferente, desarmado, es un equipo con actitud, con temperamento, con salueros que saltan bien, con delanteros peligrosos que le matan al arco muy bien, Venezuela es un equipo que más goles ha hecho en la Copa, me parece que por ahí le falta un poquito de equilibrio a veces en temas defensivos, pero es un equipo que ha crecido mucho y fácil no va a ser para verlo. Perfecto, Michel, lo vamos a reencontrar en unos próximos minutos aquí a través de www.livero.p, estamos en el predio de 6 aquí en Buenos Aires, Argentina, cubriendo la práctica de la selección nacional, y el sábado esperemos pues tener un buen resultado, y auspicioso por cierto, en La Plata, en el partido que le toca a Perú frente a la selección de Venezuela, la disputa, el tercer puesto de esta Copa América 2011. Perú frente a la selección nacional,